¡Suscríbete al canal! ¡Venga, que ya estamos aquí! ¡Venga, venga, venga! ¡A gozarla! ¡Ricamente! Esto por aquí, esto por allá ¡Dime que le entra, dime que le entra! ¡Dime que sí, dime que sí, dime que sí! ¡Qué leche, Willy! Está subiendo, está subiendo, está subiendo ¡Vale! ¡Segundo! ¡Oh, my God! ¡La cual van a poner para ir por gozar! ¡La garota! ¡Madre de Dios! ¡Pero qué arma! ¡Lleva cheto incluido! ¡Lleva cheto incorporado este arma! ¡Dios mío, tío! ¡Casi, casi, casi! ¡Qué bicho! ¡Dios mío! O sea, te trae toda la diversión incluida ¡Madre mía! ¡Ah, vale! ¡A este no lo vi! ¡A este no lo vi! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, mía, que nos viene aquí a dar por saquito a nuestra base! ¡Cuidado que nos viene por acá! ¡Nos viene por acá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Fuera el uno! ¡Fuera el otro! ¡Y encima uno de cabeza! ¡O sea, pero qué! ¡Qué leche es esto, Willy! ¡Madre mía! ¡Avento, momento, momento! ¡Nos viene por aquí! ¡Nos viene por allá! ¡Vale, nos escapa ahora, no ha rotado, no ha funcionado! ¡Ay, ay! Además, es que va con las A2, no va con... ¡No, somos fusil cualquiera! ¡Pero ahora pasa, pasa, guapo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, gracias! ¡Ah, sí, sí, que me ha gustado, eh! ¡Eso, fuera! ¿Está por aquí? ¿Nos viene por allá? Bueno, recargo, me piro por allá, que nos viene. ¡Fijo que sí, fijo que sí, fijo que sí! ¡Oigo pasos! ¡No! ¡Madre mía! ¡Me caches! El non-scope no ha funcionado esta vez. ¡Pero se viene por aquí! ¡Vale, que sí, veale, que sí! ¡Ya son más! ¡Muévete, muévete! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ahora sí! ¡Uy, encima de la cabecita! ¡Nam, nyam, nyam, nyam! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Oincho, chay! ¡Madre mía! ¡Pero qué salvajada de partida! ¡A ver! ¡Hido, hido! ¡Qué mejora que viene! ¡Papapapam! ¡Fuera! ¡Madre mía! ¡Pero qué asquito de este arma! ¡Por favor! ¡Me está dando asco y la estoy usando yo! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡Atoma, atoma! ¡Perfecto, no ha hecho ni falta! ¡Eh! ¡Y a través de la paella! ¡Pero qué es esto, por el amor de Dios! ¡Ah, tío! ¡Tío, que me ha vendido este! ¡Uuuu! ¡Por el amor de Dios! ¡Pero qué es esto, Willy! ¡No, no! ¡Yi, yi, yi, yi! ¡Vale! ¡No escope con esto ahora mismo! ¡Está que no! ¡Pero bueno! ¡No vamos a quejarle! ¡Madre mía! ¡Pero qué he dicho! ¡Por favor! ¡Hala, venga! ¡Uuuu! ¡Para que no escope! ¡Para qué! ¡Un momento, un momento! ¡Que eres aquí, compadre! ¡Cuidado! ¡Se mata! ¡Uuuu! ¡Por Dios! ¡Pero qué es esto! ¡Que me han vendido! ¡Me han mandado un... ¡Cheto! ¡No pasa, pasa! ¡Que está aquí con ganas deseándolo! ¡Está deseoso de pasar! ¡Pues no, no está deseoso, no! ¡Está uno deseoso de cazar a mi compañero! ¡No lo veo! ¡Que no te veo, tío! ¡Eee! ¡Que no te veo, que no te veo, que no te veo! ¡Ahí! ¡Fuera! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Pero tío! ¡Pero qué es esto! ¡No! ¡Da igual, da igual! ¡O sea! ¡Y me quedo sin munición! ¡Y! ¡Uuuh! ¡Y encima ahora viene la Eagle! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Por el amor de Dios! ¡Ven, ven! ¡No, no! ¡Ven, ven! ¡Que tú lo quieres, tú lo quieres! ¡Tú lo gozas! ¡Toma, si lo goza! ¡Madre de Dios! ¡O sea! ¡No, no, no! ¡Muere, muere, muere! ¡Uy! ¡Ata, apoye, compañero! ¡Ata, apoye! ¡Pero tú me apoye, moral! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡La víbola! ¡La víbola! ¡Madre de Dios! ¡Qué asunto me empieza de este arma! ¡A ver, asoma! ¡Dios mío! ¡Casi yo le di a felicidad! ¡Ven, ven! ¡Que está aquí esperando! ¡Fuera, fuera! ¡Qué! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Hasta los lagueros mueren con esto! ¡Es que esto no es un enemigo normal, tío! ¡Por favor! ¡O sea! ¡Es que más viene! ¡No hay falta ni instrucciones de este arma! ¡O sea! ¡Pillas y matas! ¡Pillas y matas! ¡O sea! ¡Y encima a través de la paja esta! ¡Es lo que mostró que lo vi en la anterior partida! ¡Que me la liaron ahí! ¡Qué gelada! ¡Esta madre! ¡O sea! ¡Esa paja se puede disparar! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No estás ahí guapo! ¡O sea! ¡Bueno, da igual! ¡No me la voy a jugar! ¡Eh, eh! ¡Guapo! ¡Come eso! ¡Come eso! ¡Come eso! ¡Come eso! ¡Uy! ¡Me caí! ¡Uf! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Es que no me lo creo! ¿Y yo? ¿Por dónde me han sacado ese arma? A ver... No me falta encima hacer la sucia, la guarra esta. En plan... ¡Sí, ven! ¡Qué despacio de la partida! ¡No! ¡Yo no! ¡Que ahí me aburriría! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Fuera esa! ¡Madre mía! ¡Lo tenemos aquí! ¡Lo tenemos aquí! ¡Oh! ¡Qué bueno compañero! ¡No! ¡Uy! ¡Vale! 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 ¡Que nos estamos emocionando! Pero... Lo que hay con cuidado, Que la partida está demasiado apustada. A ver, a ver, a ver... ¡No, no, no! ¡Alak bar! ¡Alak bar! Vale, a ver... ¡Los están por aquí, los están por allá! ¡No! ¡Sí, no! ¡No sí! ¡Quitad! ¡No! ¡Una mira! ¡Cambia ahí! ¡Uff! ¡Venga! ¡Una menos! ¡No, no! Venga, pasa, no, no, que pasa por detrás mío, pasa por detrás mío, o no, pasa por delante, pasa por delante, pasa por delante, me sigue, me sigue, no, 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 otra vez, otra vez, no, 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 deja la granada, deja la granada, no sea el bicho más dulce, no sea el bicho más dulce, madre dios, que es un camaleón, que se camufla ahí, el fondo del humo, pero ya está, mira, vale, para ti, no, 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 uy, 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 atención, bum, es que esto, 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 no hay nivel normal, por favor, o sea, que asquito, o sea, no, no, uy, 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 casi, casi, eh, joder, que me estás contando, wey, joder, que yo, que esto no es normal, que desenfreno, que locura, momento, quemen ahí, que ven ahí, a ver, sacado a mi compañero, eh, gracias, por favor, esto mata sin abundancia, es que tú le das y muere, madre mía, eso va para allá, vale, que lo quiere, que lo quiere, si, no, 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 vale, faltaría que mis compañeros a eso un poco más, sobre todo el Robin ese, el Spartan, o sea, chico, chico, que oloridad ese sería, viendo lo que estás, vale, vale, vamos a ir por el río, a liarles una troleadita, una troleadita, de nada, de nada, cuidado, hay una mina, hay una mina, compa, ahí, compa, ahí, ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo, vale, no es bien por el río, seguro que no, are you sure? hola, el culito fino, te voy a llamar culito fino, si, realmente con el onoscopio hoy no es mi idea, y además con este que está en el onoscopio, que no, no, no le entra, no, o sea, no, madre mía, madre mía, que no lo vi, esta neblina, donde el Madison, a bienvenas, que, eh, eh, tu que haces ahí yo? toma, toma toma esta cabeza, no, tu hola, tu, tu.. tu locura, ..a ver, venga. En couple lo voy a ir, oh, madre mía, Lazaroth, aquí hay mucho nivel de armamento distro, eh, esto ya parece, la guerra fría, la guerra fuma next next estás por ahí estás por ahí lo sabes tú lo sé yo no nos mira pero que que burrada por favor oh my god madre mía pues soy tú cuando entrenemos esto va a ser puro desenfreno en fin chicos espero que os haya gustado si era así like ponemos comentarios también puedes compartir mis vídeos y como suele deciros si no estás suscritos aprovechad suscribiros que it's free y nos vemos en el próximo vídeo chao chao